Pues buenas tardes a todos chicos, soy Trax y un ser bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. Y hoy tenemos un anuncio muy chulo, y es que llega un DLC gratuito de contenido estilo el de Francia, un poquito más pequeño porque al final no introducen nuevas mecánicas en sí, sino que solo va a introducir contenido para toda la región de Sudamérica y especialmente para Brasil y Uruguay, perdón, Paraguay, si no me equivoco, ahora lo veremos. Y bueno, el diario de desarrollo es un absoluto mastodonte, pero lo que quiero que os llevéis es eso, sobre todo que el diario, perdón, el nuevo parche, la 1.5, sale el día 14 de noviembre junto a este DLC Colosso del Sur, Colossus of the South, como lo queráis llamar, y bueno, la realidad es que pinta muy muy bien el nuevo DLC, como digo, es gratuito, eso sí, si tenéis la Grand Edition o si tenéis el Season Pass, me han confirmado también el Community Manager del Victoria 3 que no van a subir el precio del Season Pass, no van a subir el precio de la Grand Edition, y que por supuesto la expansión del año que viene, Sphere of Influence sigue incluida en el mismo, o sea que por tanto, gana valor el DLC del Season Pass, va a tener un DLC más, de forma gratuita, muy entre comillas, como digo, y recordad también que con este parche, el 1.5 y varios parches previos, han ido mejorando también el DLC de Voice of the People, por el DLC de Francia, así que en ese aspecto, como digo, bastante, bastante buena noticia, por parte de Paradox en este aspecto, me alegra, se hizo esto en su día con Imperator Rome, uno de sus primeros DLCs que fue el de las Guerras Púnicas, el DLC de Roma, Cártago y Siracusa, pues se hizo en su día, esto de dar un DLC gratuito, así que bueno, me parece una buena noticia, me parece que ayuda a llamar la atención sobre este parche 1.5, y que ayuda también, como digo, a atraer a la gente a probarlo, y jugar con estos países que reciben contenido extra, además, como digo, centrado en Sudamérica, que es algo que no veíamos desde el DLC de México, en el Hoy 4, e incluso desde el DLC del Dorado, en el EU4. Aquí vemos un resumen, un poco del DLC, se llama Pack Regional, esto es, como digo, un nuevo tipo de DLC, es un poco más pequeño que el de Voice of the People, pero porque el de Voice of the People sí que añadía contenido mecánico, esto es simplemente contenido regional. Pues como estáis viendo por aquí, eventos y entradas de diarios relacionadas con el reinado de Pedro II de Brasil, génesis nacional, nuevo contenido, culturas y nuevas movidas relacionadas con la unificación brasileña, como digo, Brasil es el principal foco de este DLC, pero hay novedades para toda Sudamérica en general, ¿vale? ambiciones pan-nacionales, nuevos eventos en torno a la formación de grandes países como el contenido actualizado de Gran Colombia y nuevos países formables, la Antigua República, contenido relacionado con la caída del Imperio Brasileño y el nacimiento de la Primera República Brasileña, la Guerra de Paraguay, contenido explorando los distintos caminos políticos para Paraguay, personajes históricos, nuevos personajes extraídos de los libros de historia, populismo y modernismo, entradas de diario y eventos relacionados con el contexto social y político de Brasil, meditener Amazonas, eventos relacionados con la explotación y la explotación de la foresta amazónica y, por supuesto, nuevos eventos, nuevas ropas, etcétera, ¿vale? O sea, no os lleváis todavía las manos a la cabeza que hay bastantes, bastantes novedades y aquí, bueno, lo de la 1.5, muchos de vosotros ya lo sabéis, formaciones de unidades, gráficos militares, intercambio de estados, precios locales, imponer leyes en los vasallos, nuevos productos locales que van a ser la electricidad, el transporte y los servicios, múltiples batallas a la vez en el mismo frente, nuevo sistema de viaje para las formaciones, administraciones coloniales y hay nuevos edificios en general, ¿no? Que, bueno, ya les había mencionado. En fin, no voy a leer al detalle todas las novedades del diario desarrollo, me lo he leído, ¿vale? Es muy largo, es excesivamente largo, quizá cuentan demasiadas cosas, que está bien, ¿no? Para motivar un poco al personal, pero como digo, quiero daros un poco una idea en general del nuevo contenido y cuando lo juguemos por nosotros mismos, pues ya veremos todas las novedades, especialmente, pues como digo, para Brasil. En primer lugar, tenemos la regencia de Pedro II, en este caso, pues podremos elegir si queremos que llegue el gobernante al trono, creo que empieza con 11 años, o si queremos instituir una república. Bueno, pues, eventos y contenido relacionado con esto. Yo espero, eso sí, que hayan aprendido bastante de todo el feedback, por decirlo de alguna manera, que hubo con Voice of the People y este DLC salga bastante, bastante mejor, ¿vale? Y, bueno, también vamos a ir ganando apoyos entre los grupos políticos, que irán evolucionando un poquito en función de cómo queremos que llegue al poder el monarca, cómo queremos que sea la sucesión, está por ahí, aquí la tenemos, Isabel de Braganza, ¿vale? Pues si queremos que esté por ahí gobernando también. Y, por supuesto, pues, aquí, por ejemplo, una evolución política de los teratenientes, si queremos que acaben apoyando a una república oligárquica, proclamar la república, ¿vale? Y aquí veríamos un poquito la república brasileira. Otro asunto tan importante en Brasil era el tema de la esclavitud. Por lo visto, la esclavitud estaba prohibida, pero se seguía habiendo esclavos, se seguía habiendo barcos secuestrando esclavos, etc. Lo cual no le hacía mucha gracia a Gran Bretaña. Y Gran Bretaña continuamente va a asaltarte eventos negativos de Gran Bretaña asaltando tus barcos hasta que prohibas la esclavitud. Entonces tendremos que tener cuidado con eso. Vale, no sé si en realidad hay como un camino en el que si mantenas la esclavitud y Gran Bretaña te deje de molestar. Vale, y bueno, pues podremos ir lidiando un poquito con esta esclavitud, con distintas acciones nuevas, con eventos, con una nueva entrada de diario. Aquí vemos el último viaje de la Andorinha. Incluso podemos activar una ley de emergencia. Si vemos que el asunto pues da muchos problemas. Se llama la ley dorada o la bula dorada. Desconozco exactamente cómo se llama en español. Pero bueno, la idea es un poco esa, ¿no? Que vamos a tener ahí nuevos elementos respecto a eso. Bueno, otro elemento también es el tema de la gobernabilidad en Brasil. Esto me ha parecido muy chulo. Que es el tema del café y la leche. Como muchos ya sabréis en la historia de Brasil había dos estados conocidos por la producción de café y por la producción de lácteos y derivados que gobernaban mucho en Brasil. De hecho, creo que eso sucedieron como hasta cinco presidentes. Vale, intercambiándose de estos estados. Era un poco el turnismo que existía en Brasil de aquella época. Bueno, pues vamos a poder luchar un poquito contra esto. Incluso acabar generando otros estados de manera dinámica, ¿no? Que acaban ocupando el lugar que históricamente, si no me equivoco, fue Sao Paulo y Minas Gerais. Vale, pues esto está también representado por aquí. Y tendremos para allá los terratenientes, pues ganando poder, intentar lidiar con ellos. Van a ir evolucionando también un poquito y tal, ¿no? Otra cosa muy chula que es que en función de los estados que dinámicamente se pongan tochos a nivel de poder, el Partido Conservador, pues, variará su nombre dinámicamente para tomar el nombre de la región que sea la más poderosa. Y aquí tenemos, por supuesto, la nueva república de Brasil, el estado nuevo. Eventos también relacionados con ello. Pero, veis, aquí tenemos, pues, problemas populistas, perdón, iba a decir comunistas, pero todavía no. Aquí tenemos, eso, esperanzas caídas. Tenemos una nueva ideología que van a poder llevar, si no me equivoco, los terratenientes que quieran formar parte de este movimiento político. Que además es bastante progresista, o sea, nos va a permitir cambiar bastantes leyes. Es cuestión, por ejemplo, de educación, de leyes económicas, de acceso de los niños al trabajo, etc. O sea, que eso está bastante, bastante bien. Bueno, revueltas, clases liberales, un poco os podéis imaginar un poco cómo va todo esto. Podemos acabar consiguiendo a Getulio Vargas. Si no, creo que fue tres veces presidente de Brasil. Ya que lo tenemos, Getulio Vargas. Por supuesto, autoritario de la pequeña burguesía. Tiene sentido. Y aquí conseguiríamos un poco, pues, el evento del Estado Novo. ¿Vale? Y, bueno, pues, acciones constitucionalistas, pues, gente que tiene ideologías más radicales. O incluso conseguir aliados de parte de algunas otras facciones, ¿no? Bueno, Brasil, al comienzo de la partida, no era un Estado unificado de una sola cultura, ni mucho menos. Está muy dividido culturalmente. Y esto está representado con una entrada de diario que va a durar unos 50 años. Y nuevas culturas presentes en Brasil. Que las vemos por aquí. Los norandinos, los paulistas, los sulistas, etc. Vamos a tratar de integrarlos en nuestro país. Vamos a poder elegir entre dos acercamientos, ¿no? Si queremos que el país, pues, sea una única cultura, la cultura brasileña y que sea la dominante y asimilada entre todas las culturas. O tratar, como veis por aquí, de hacer algo quizá más tolerante. Más de acabar quedándonos a todo el mundo, pero en lo cual nos puede llevar a una guerra civil que fragmente absolutamente el país, como estáis viendo por aquí. Otra novedad es la introducción del positivismo de manera general en Victoria 3. Esto me ha llamado un poco la atención porque yo el positivismo lo tenía entendido como una corriente filosófica, una evolución del empirismo. Mucho la idea de constatar los factos, las ideas, de llevarlas a un terreno palpable, de modo que todo sea comprobable. Por ejemplo, el positivismo en política estuvo muy relacionado con plasmar las ideas en leyes. Es decir, una cultura puede estar preparada para... O sea, tú puedes culturalmente pensar que matar está mal, pero puede que exista una ley que diga, oye, si matas vas a saber que está mal porque vas a ir a la cárcel, ¿no? Eso es, por ejemplo, un acercamiento. Pero bueno, mucho la evolución de esos estados de animismo, monoteísmo, etc. Bueno, muchos lo recordáis del instituto, ¿no? Y aquí lo vemos, pues, las distintas etapas positivistas. En este caso, pues, como digo, lo han representado un poco como una iglesia, como una religión, lo cual me ha sorprendido un poco, pero supongo que no tengo tanta idea. Y bueno, están por ahí Comte, está por ahí Felipe Carreón. Este no sé si es histórico, ¿vale? Pero estaba Comte por ahí. Augusto, en la fase positiva, pues, podrás financiar a los positivistas o estar en contra. Y bueno, tendrán su propia ideología también y, pues, están dando por ahí caña en tu país. Como veis, los ingenieros académicos y oficiales pueden ser parte de este grupo. Ciencia militar, pues, mirad, con si es un poco de velocidad de investigación militar. Lo cual sí que tiene sentido, ¿no? Un poco con la ideología. Van a tener nuevos eventos también los franceses, los ingleses relacionados con este DLC también. La época positiva, oligarquía moderna. Vale, aquí vamos a ver el contenido que llega a Paraguay. Paraguay, que es otro de los focos de este DLC. Va a empezar con un dictador despótico, utópico, que se llama. Que es un tipo, pues, que estaba muy obsesionado, por lo visto, con Rousseau. Y con sus ideas... Con sus ideas políticas, ¿no? Entonces, pues, intentó llevar esto a cabo en Paraguay, por lo visto. Y aquí tenemos la nueva ideología que tiene, que es la utópica despótica. Está a favor de la tecnocracia, pero en contra del sufragio universal. Pues, apoya a la policía secreta y está en contra de las libertades garantizadas. Por lo visto, tenía una policía secreta bastante potente. Tenemos la entrada de diario Yo, el Supremo. Y ahí tendríamos esa policía secreta, los piragües, que por lo visto, pues, dan muchísima caña. Este señor era José Gaspar Rodríguez de Francia. Y, si no me equivoco, pues, puedes sacar cargándote esta ideología y ganar un nuevo movimiento político. Y fortificar tu país, ¿no? Porque al final va a ser un movimiento político que va a estar muy enzarzado o muy motivado con la guerra. Tienes que hacer que crezca la población, construir una fortaleza, una fundición, reforzar tu ejército. Pero, ¿vale? Y cuando completes todo esto, pues, vas a estar como de repente preparado para la guerra. Y es que el hijo del presidente López, Francisco Solano, pues, va a ser un general muy ambicioso que va a querer provocar una guerra en Sudamérica, ¿no? Y vas a querer reclamar el estado de corrientes a la Argentina, si no me equivoco, desatando una guerra. Si quieres la paz, haz la guerra, ¿no? Dice por aquí. Un poco esa alteración del dicho de que si quieres paz, prepárate para la guerra. Y en este caso, pues, el tío tiene que atacar. Lanzarás el evento de paz y justicia. Y si fracasamos, la batalla es cerro Cora. Esto, básicamente, lo que significa es que podemos acabar derrotando a los argentinos. Si se nos da bien, ¿vale? Pero igual nos enfrentamos a más gente, entonces habrá que tener cuidado. Ver bien nuestras alianzas, etcétera. ¿Vale? Porque si fracasamos... Bueno, si tomamos éxito, pues, conseguiremos el evento Six Semper Tyrannis, ¿no? Así siempre a los tiranos. Y como veis aquí, pues, teniendo éxito, evento de paz y justicia, como David se ha acabado con Goliath. Hemos triunfado sobre nuestros vecinos. Conseguiremos más territorio. Pero sí perdemos, obviamente, muy mal evento la batalla de cerro Cora. Perdemos innovación, mortalidad, salida, ofensiva-defensivas, ofensa-defensa. O sea, bastante duro perder esto, ¿no? Bueno, para el nacionalismo, novedades también, en este caso, para Sudamérica. Vale, vemos aquí Sudamérica, obviamente, mucho más unificada. Me hubiera molado ver algún evento, quizá, de tratar de echar a los europeos. Aquí del norte de Brasil. Supongo que tendría cierto sentido, ¿no? Que sería complicado. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, eventos nuevos con la Gran Colombia, que han reworkado un poco lo que hay que hacer para fundarla. Lo mismo con Río de la Plata. ¿Vale? Ganar relaciones con Cuba. No olvidamos a nuestros hermanos caribeños. Propuesta de federación tenemos por aquí. Y tenemos la posibilidad de formar una gran nación, estilo Alemania, en Europa. Pues tenemos la posibilidad de formar la República Andina, ¿no? La Federación de los Andes, que la han llamado. Vale, lo estamos viendo un poco más por aquí. Pues podremos formar esa mega nación de manera diplomática. Por supuesto, con alguna guerra se hace falta. Y integrando a Argentina, Uruguay y Paraguay, pues tendríamos las Provincias Unidas de Sudamérica. Más contenido gratuito. Es parte del parche. El rework de Perú y Bolivia. Que van a tener nuevas culturas también. Nuevas provincias. Nuevos eventos. La captura de Felipe Salaberry. Confederación entre Perú y Bolivia. La caída de Salaberry. Más cosas de la confederación. El pacto de Arequipa. Perú-Bolivia. Otro elemento es que, como se supone que en estas fechas, al principio de la partida en el Victoria 3, era una época de mucha migración, mucha esperanza, mucho creer que había posibilidades en el mundo. En el mundo, pues podremos atraer migración a América, migración de Europa, con ciertos requerimientos y tal. Y podemos conseguir un evento para atraer migración, promoviéndola y tal, a cambio de autoridad, influencia. Bienvenidos al Ecuador. Actualización cultural de toda la región, como podéis ver por aquí. Aquí podemos elegir eso, si queremos que nuestra nación sea de una única cultura o si queremos que vaya un poco más en sentido de aceptar distintas culturas. Dicen que va a ser más fácil hacer invasiones al principio de la partida porque después va a ser muy difícil asimilar población conforme avance la partida. Todo esto muy relacionado con esa etapa posterior a la independencia de España. Fundaciones nacionales, bueno, pues cosillas relacionadas esto con un poco crear valores nacionales y fundar un poco un nuevo país en América, ¿no? Bueno, otra novedad es respecto al Amazonas. Vamos a poder explotar el Amazonas con nuevos eventos y elecciones. Por supuesto, quien más va a poder hacer esto va a ser Brasil, pero no significa que otros países no vayan a poder hacerlo. Y por supuesto, vamos a poder conseguirle territorio a Gran Colombia, ¿no? Y desarrollar las provincias pues para conseguir caucho, ¿no? Aquí vemos distintos eventos, el Tratado de Bogotá, reclamar a Acre. Y aquí vemos, por ejemplo, Brasil totalmente extendido gracias a los nuevos eventos del Amazonas, ¿no? En este caso. Nuevos logros también, como no podría ser de otra manera, muy relacionados obviamente con Brasil y con el sur de América. Algunos me parecen facilillos, por ejemplo, Magnánimo, jugando como Brasil completa la entrada del diario del monarca Magnánimo y preserva la monarquía. Pues esto un poco lo que hemos visto al principio, esa primera entrada de diario. Forma la Federación de los Andes, me encanta el icono, me parece brutal. Pues también nos podéis imaginar que es esas jugadas diplomáticas y tal. El Estado nuevo, como Brasil, la que abarca sea tu gobernante y completa la entrada del diario de la Nueva República. Piratini, no Pirataini, ¿no? Esto es un poco juego de palabras. Piratini, que es ese país que está al sur de Brasil con el que empiezas en guerra. No Piratini, en plan, no es pequeñito, no es... Bueno, es el juego de palabras, en plan, como que no es pequeñito. Empezando como Piratini o Graopara, ten más Producto Internacional Bruto que Brasil. Bueno, campaña muy jodida, ya podemos ir adelantándolo. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Esto es un bote de mate, tío. Ok. República o la Muerte, empezando como Paraguay completa. El diario de expandir Paraguay y poblar las Américas. Muy difícil esto también, obviamente. Como Paraguay, pues, obviamente derrotar a los vecinos, etc. Y el ferrocarril del diablo completa, explotando las entradas del diario de explotar el Amazonas. Y construye redes de ferrocarril en todos los estados amazónicos. Bueno, pues esto es todo por el diario de desarrollo. Como digo, he ido a toda leche, ¿vale? Ya no se me ha mostrado 20 minutos para hablar de todo esto. Como digo, tiene mucho más, ¿no? Tiene mucho más todo esto y hay que leerlo todo detenidamente, cosa que podéis hacer si queréis. O simplemente esperar a que salga el DLC dentro de un par de semanas, ¿no? La semana que viene, el día 9. Bueno, el día 9, no. Dicen que no habrá diario de desarrollo en todos hasta el día 9. Eso está dentro de dos semanas. En ese caso, conoceremos las notas del parche. Muy contento con todo esto, chicos. Como digo, totalmente inesperado. A ver, tiene cierto sentido en el punto de que... De que faltaba DLC del Victoria 3 en estas fechas, obviamente. Pero bueno, yo creo que Paradox se ha portado en ese aspecto. También creo que no es esto por nada. Es obviamente, quieren ganarse de vuelta a los jugadores. Quieren que la gente pruebe la 1.5. Y esto es un poco más excusa para animar a la gente a volver. Lo cual me parece genial. Pero bueno, también podrían haber soltado la 1.5 sin nada más. Y ya está. Así que en este caso, han hecho bien las cosas. Yo estoy muy contento. Yo me alegro, la verdad. Como digo, si no tenéis la Grand Edition o el Season Pass. Recordad que no van a alterar su precio. Pero este DLC, individualmente, va a costar 6 euros. Han dicho, ¿vale? Nos han comentado los de Paradox. Así que... Pues bueno, veremos qué tal está. Obviamente habrá que probarlo y tal. Sobre el papel suena bien. Y nada, muchas ganas de jugarlo. Estoy motivadillo últimamente con el Victoria 3. Había llegado, tío. Me da un poco de rabia. Había llegado ya al 50% de los logros. Ahora meten de repente como 8 o 9 más. Entonces, va a ver qué ponerse las pilas, tío. Va a ver qué ponerse las pilas a sacar los grillos. Tengo 31 de 60, tío. Tenía más del 50%. Ahora van a meter como 8 logros más de repente. Y nada, DLC centrado en Sudamérica en cierta medida. O sea que... Creo que habrá gente que estará contenta con esto. Poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.